Voy a estar haciendo un puré de coliflor con unos hongos y un huevo pollo. Qué rico. ¿Podés vos pedirme la presentación? Por favor, vamos a ver las recetas vegetarianas de Sofía. Al ángulo, como el penal de Messi, va a estar todo relacionado con eso, ¿no? Todo el tiempo. Que bien entró Di María ayer, cuando el equipo estaba un poquito ahí bajando la intensidad, se metió con una perspicacia, pero después creo que vamos a hablar también con especialistas a ver sobre la opinión. Vamos a tener un poco de opinión también del partido, así que quedate que tenemos un programón en Cocineros Argentinos. Yo voy a empezar haciendo un puré de coliflor. Hoy estás acá porque tenías que estar acá. Me encanta la presentación, mirá lo que es. ¿Viste? Y bueno, viene con unos hongos que vamos a saltear en acheto, una manteca de salvia y un huevo pollo, que me dicen por cucarachas que no vino el señor Braseli porque no quería hacer huevo pollo en cámara. Ay, es que tiene una estadística peligrosa el huevo pollo en Cocineros. Bueno, bueno, vamos a ver cómo me sale a mí. Vamos a ver. ¿Este es mi primer huevo pollo? Creo que sí, ¿no? Me parece que estás debutando con el huevo pollo. Ocho de cada diez huevos pollo en Cocineros Argentinos tienen problemas, así que agarrate. Puede fallar. No pasa nada, si fallasamos en televisión en vivo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a lavarme las manos porque siempre manteniendo los protocolos, por supuesto. Tenemos un coliflor tremendo, miren lo que es. Yo les traje esta variante porque estamos muy acostumbrados, puré de papa, puré de batata, puré de boniato, que también hicimos un montón. Y la verdad que me pareció que estaba bueno hacer este puré de coliflor para darte una versión nueva. Obviamente yo lo acompañé con unos hongos salteados, con acheto, que están buenísimos, pero vos podés acompañarlos con lo que quieras comer. La gente pregunta en su casa, ¿estás dando una receta de plato principal? ¿Estás dando una receta de guarnición? ¿Podés adaptarlo a lo que vos quieras? No, no, no. Podés adaptarlo obviamente a lo que vos quieras, pero al tener queso es bastante sustancioso, más los hongos, más el huevo, la verdad que es un plato principal. O sea, sería como, bueno, el mono va a ser una polenta, tiene como esa sensación, esa cremosidad. Polentosa, de comida contundente. Sí, y el coliflor es sustancioso también. Bien. O sea que en ese sentido, vamos a empezar, lo vamos a cocinar, miren lo que es ese coliflor espectacular que nos trajeron hoy. Está bárbaro. Está buenísimo. Vas a cortar las flores, los arbolitos, en verdad. ¿Nos enseñás a cortar esa hermosa flor que a mí se me rompe toda? ¿Sí se te rompe? No me sale tan bien, no sé si hay una técnica. Con la punta del cuchillo tenés que ir bien, bien, bien al borde del, de lo que sería, yo le diría el tronco, el tronquito del mini arbolito, vas a ir a la base y lo sacás. Y esto no lo tires, esto también va adentro. Va adentro. Sí, también va adentro, en total todo lo vamos a procesar, lo cortás más chiquitito y lo procesamos. ¿Tenés alguna preferencia en cuanto a la elección del coliflor? Y siempre que se vean frescos. Se tiene que ver bien blanquito. Sí, bien blanquito, sin manchas. Sin manchas. Sin manchas, sí, sobre todo sin manchas, la verdad. Estamos en época, así que también lo podrías hacer de brócoli. Iría bien. Sí, también iría bien, pero creo que con los hongos va mejor el coliflor, por eso lo elegimos para el plato de hoy. Eso es perfecto. También si te queda así, después ya lo podés hacer con la mano. Bueno, pensamos todo esto para un desafío para el señor Juan Braceli, que no vino, pero todavía ya va a venir. O sea, dijo, se quedó festejando hasta tarde, me están diciendo seguramente. Así que el guapo yo lo voy a hacer yo. Exactamente, que confesó que era su kriptonita en la cocina, que hasta el día de la fecha le cuesta mucho hacer huevos pollos. Esa es mi parte malvada de si quiso ponerle, ¿viste? Quisiste hacerle una jugadita y me parece que... Y me parece que la jugada me sale a mí porque va a huevos pollos. Bueno, ¿qué hice antes del corte? Estuve cortando el coliflor hermoso que teníamos acá y ahora lo vamos a llevar a hervir, como si llevase a hervir una papa. Si tenés un caldo, podría ser en un caldo también, para darle un poco más de sabor, sin ningún problema. Y si no, así, agua normal, lo vas a tapar, lo vas a dejar cocinándose. Como me doy cuenta que el coliflor está listo, lo pinchás, tiene que estar tierno y ya está. Ah, blandito y estamos bien. Exactamente, acá se me escaparon dos coliflores. Algunos mitos sobre el coliflor, mucha gente tiene cierto respeto por el tema fermentativo, pero hay que reconocer que cuando uno lo cocina y lo utiliza procesado, ese efecto disminuye mucho. O sea que el puré sería una buena recomendación para aquellos que quieren evitar por ahí, no sé, una distensión o que son más susceptibles a eso. Sí, ¿qué tema el coliflor y el brócoli a la hora de cocinarlo con los repollitos de Bruselas en casa? O sea, ¿no? Que la gente entra después y te dice, ¿por qué hiciste? Bueno, chicos, amiguitos, ¿no? Son los compuestos azufrados, o sea, cuanto más aroma haya, más beneficioso para la salud, porque son súper saludables y preventivos de enfermedades muy difíciles. Eso es lo que le decís a tu hijo, hija, dice. El olor es salud. El olor es salud, señor. Bueno, mientras que dejamos el coliflor ahí, que se haga. Nosotros tenemos uno listo, pero voy a empezar a saltear unos... Me parece perfecto. Unos honguitos que tenemos acá. ¿Te pongo esto a calentar un poquito? Sí, por favor, vamos a usar el fuego, el gas. Tenemos unos hongos champiñones, podés usar los que consigas. La verdad que el champiñón, porque es el más fácil de conseguir, podés usar portobelos, podrías usar gígolas también, pero este también es un poco más económico. No recomiendan mucho lavarlas con tanta anticipación los hongos, ¿no? No, al hongo, si lo vas a lavar, es al momento que lo vas a cocinar. Perfecto. O sea, así si yo le doy una enjuagadita ahora, sí, si no, viste, yo tengo un cepillito que es como exclusivo para la tierra de las papas, del hongo, como eso le das con un cepillito y ya está. Muy bien. También es el mito este, bueno, es un poco de tierra, no pasa nada. Eso es como una especie de titular, tengo un cepillito para los hongos. Tengo un cepillito llamándolo. Bueno, chicos, ¿qué problema hay con los hongos? Mitifiquemos todo también, ¿no? Está muy bien. ¡Ay, mirá que llegó! ¡Ah, no, 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 no! Yo escuchaba un ruido a mi espalda y no entendía qué estaba pasando. ¡Ay, no! ¡Vamos! Me quedé con el auto. ¡Entrá, entrá! ¡Entrá como entramos nosotros! No sé, me quedé con el auto. ¡Festejando, festejando, festejando! ¡Entrá por la puerta festejando! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Hay que decir nada, chico, vengo corriendo como loco. Dale. ¿Se te quedó el auto? Se me quedó el auto. A mí me chocaron ayer, lo puedo contar acá en cama. Cuando salí del canal. Sí, me chocaron de atrás. Y viste que hay gente que no frenan los semáforos. ¡Ah, pa caramba! Me chocaron de atrás. ¿Págal de atrás? Sí, págal de atrás, Lola. Me pegó un... ¿Ah, fuerte? Sí, me furtó. ¿Estás bien, Sobre? Estoy bien, estoy bien. Sí, sí, sí. Llevemos tranquilidad. No, estamos bien, estoy bien, estoy bien. Chicos, yo los dejo solamente para dejarle tranquilidad. No, pará, 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 pará. Me cae con el auto. ¿Vos sabés qué es esto? Esto tiene una razón de ser, esta receta de Sofía Pacharo. Sí, claro. Yo pensé toda esta receta para vos. Ay, qué lindo. No, pero es del lado de la maldad. ¿Lo pensé? ¿Por qué fue el lado de la maldad? Yo pensé que era... Me reconmovió. ¿Qué hay de arriba? ¿Qué hay de arriba de ese puré de Codiflor? El puré ya me vuelve loco. ¿Qué hay? ¿Un huevito poller? ¿Qué? ¿Vos te pensás que iba a...? ¿Quién lo iba a hacer ese huevito poller? Vos me querés arruinar la carrera, ¿no? No, pero vamos a hacer dos huevos poller al mismo tiempo. A ver si nos salen. ¿Qué me hacen esto así? Ya bastante con los nervios de la selección y toda la historia. Pero ya está, ya está, ahora es el sábado. Vamos con el huevo poller. Bueno, quedate, quedate. Si me permitís, te voy a dejar porque quiero ver ese desafío. Lo voy a ver desde el sillón tranquilo en mi casa. ¿Qué va? ¿Qué da? ¿Me quedo un ratito? Bueno, me quedo un rato. Bueno, antes que eso voy a empezar a saltear unos sentidos. Sí, salteé atrás. Qué pinta que tiene ese plato. ¿Viste qué rico? Me voy la mando a las manos, chicos. Sí, una sartemos a poner aceite de oliva. Muy bien. Generosa cantidad. Es que está bien porque si no al hongo no le sacás gusto. Tenemos muchos, muchos champiñones. Los vamos a saltear así un poco y a último momento le vamos a agregar un poco de acheto. Que eso va a ser ese color que vos le ves bien así marroncito, brillante. Sí. Perfecto. El champiñón y el tofu necesitan ese doradito, ese marinado, ¿no? Porque si no como que te quedan medio sin... Y hay que darle una mora al champiñón por lo general. El tofu principalmente. El champiñón dorado por lo menos. Dorado. El tofu, sí, tenemos... Estoy bien acá, dire. Perdón, hice un lío bárbaro. Lo que pasa es que no sabés. Después les cuento. ¿Estamos bien acá? Vamos a condimentar nuestros hongos, sal y una pimienta buenísima que siempre usamos acá en Cocineros Argentinos. Cocineros Argentinos utiliza la línea de especias dos anclas. Dos anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Ahí va. Los vamos a dejar estos acá. ¿Qué? Voy a ponerle un poquito más de aceite de oliva y vos me los mirás un poquito bien. Te los voy a espiar tranquilamente. De última vez. Cuando largan algún humito interesante te aviso. Yo te tengo. ¿Cómo viste el partido, Juan Braceli? Bien, muy bien. ¿Está bueno de saber cómo lo viste? ¿Nervioso? ¿Tranquilo? ¿Sos relajado? ¿Gritás mucho? Con la camiseta de Argentina que me llevé de acá. Yo yo... Si no, los argentinos tienen del 2010, del 2014. Todas las voy acumulando, obviamente. Por cabo. ¿Ah, no las devolvés? ¿Qué devolvés? ¿Estás loco vos? Ah, pensé que se devolvía yo. Sí, voy a devolverla con la que me fui con el señor Ferrar a Brasil a cubrir el Mundial. Uy, qué lindo. Fueron a cubrir el Mundial. ¡Eh! Y ya arranqué las tratativas. Llegué en un momento de cocineros. Y ya arranqué. Quiero decir esto, corazón. Arranqué las tratativas. Sí, con tiempo. Qatar. ¡Ah! ¡Vamos! Es el año que viene, ¿no? Después de perdida. El año que viene, pero... Es el año que viene, ¿no? Pero se juegan en diciembre esta vez. Se trasladan por un tema de temperatura. Ay, no, no me hagas esto con todo a tanto tiempo, me da soponción. Es ahora, mirá, mirá, ya estamos ahí. Bueno. Bueno, pará. Lo vi bien, nervioso. Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, yo tengo acá ya listo, adelantado, un coliflor que ya cocinamos. Ahí va. Que nos lo hizo Bani, acá de nuestro maravilloso equipo. Lo vamos a colar. ¿Dónde, Bani? Tengo... Gracias, mi amor. Buenísimo. Lo vamos a poner en un bowl. El que tengas. Si vas a hacer menos, nosotros acá, viste, que hacemos cantidades. Si vos vivís solo, son dos nada más. Hacé menos y podés usar el vaso de... El mixer. El mixer, sí. ¿Lo pasás un poquito, sale al dente? ¿Cómo lo sacás? Mirá, acá se nos pasó un poquito, pero sí, sí, pasalo. Bueno, necesitás procesarlo. Sí, para procesarlo. Pásalo un poquito. Che, qué pinta que tiene el plato. Está espectacular. ¿Viste qué rico? Aparte de que me quedé y no comí. No, y bueno, me vivieron con todos juntos. Bueno, este plato es fundamental para encarar. Miren, la muñeca del señor Diego Sibori. No, no, ya no está Diego Sibori. Yo te digo, acá no está Ferrara, que le mando un cariño inmenso, pero te voy a decir, pará con la receta, Diego. Como te dice Ferrara, pará de subir recetas al Instagram. Parte de mi profesión es homenajear las recetas que veo acá en Cocineros Argentinos, así que me dedico mucho también a subir algunas recetas que se hacen en el programa. Sí, claro que sí, ¿por qué no? No, bueno, vamos a condimentar. Tenemos acá el coliflor. Por si recientes o más a Cocineros Argentinos, estamos haciendo un puré de coliflor con unos hongos salteados y un huevo pollo encima y una manteca de salvia. Muy bien. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Para caerse el piso. Para caerse el piso. No, porque quise girar y tengo unas botas que no, pero antes me tiré un jueguito tremendo. ¿Vos haces fútbol? Sí, jugué. Hice una cabeceada. Cabecíes todo, pero tengo unas botas complejas para bailar. Ojo, ojo que yo... No, paren, me tira un montón, no puedo levantar la pierna. ¿Cómo es esto? Porque empecé a entrenar. ¿Y se tira? Pero, ¿qué te pensás? Tengo 30, no sé, 10 años. Sí, tenés 30 y poco. Tengo 33, voy a cumplir 33, pero igual, o sea, me tira. Empezás a entrenar, me tira. Pues yo del año pasado no entreno. Andá a verlo, a Dieguito Síboli. Voy el viernes. Vale, pimienta. Somos como 20, ¿no? Sí, el viernes me copan. Me cae en un feriado, decimos. Me dice, che, Dieguito, el viernes, podemos ir. No, Ferrara también me dijo que quería. Ferrara viene, espectacular. Pimienta, sal y no tires el agua. Por eso lo saqué con, no me sale. Espumadera, gracias, muy amable. Muchas gracias. Porque vamos a ir incorporándole un poquito del líquido de cocción, porque probablemente te lo, gracias, probablemente te lo pida. Ok, yo ahora le voy a poner un poquitín. Vienen de un color Luis Miguel para ir a un Julio Iglesias. Decime más o menos. A ver, muy bien. Decime más o menos si ahí te gusta ya para el achito o falta un poquitito más. Me falta un pelín. Un pelín más. Me falta un pelín más. Qué maravilla, che. Porque, ¿vos querés ir procesando eso mientras hacemos un cortecito? Exacto, voy a ir procesando mientras que nos hacemos un cortecito. No voy a hacer ningún paso más, solamente procesando. Mirá qué gana. ¿Qué vamos a hacer? Solo lo mixé, le agregas un poquito de ajo. Sí. Lo vas a procesar con el ajo. Yo acá me quedé un poquito de diente de ajo, nada más. Y ahora lo vas a emulsionar con la manteca. Muy bien. Vos, tío, ¿me podrías agregar la manteca? Lo que tú quieras. Una cuchonada de manteca. Con un poco de distancia lo haré. Sí, sí, así, mirá, lo hacemos así. Ahí está bien. Ahí está bien. Le mandaste saludos a Aníbal, que se fue como loco más rápido que yo. Ah, papá, sí. Papá me llamó anoche y me dijo... La pasamos muy linda, fue un lindo momento. Me dijo, ¿les gustó mi participación? Me dio un amor. A mí me encantó. Y quiero decir algo... Perdón, ahora vas a... Pero también está bueno conocer esa otra parte... A ver, Aníbal todos lo conocemos por el gran personaje, también esa cosa que tiene de rellena los momentos. Ayer ya quería empezar a tirar como loco con algún pasado. Pero hay toda una parte amorosa, tierna, que a mí ayer me encantó conocerla, me lo imaginaba que era así, y que creo que mucha gente también... Nada. Disfrutó. Lo disfrutó. Totalmente. Sí, un poquito más de manteca. Ahí va. El abracito que te dio, las cosas que te decía... Estaba contento porque lo abracé, porque yo no lo abrazo mucho, obviamente, porque es un contexto de pandemia. ¿Cuántos hisopados tenemos esta semana? Pero como estábamos hisopados, lo abracé. Yo ya llevo dos. Todo preventivo, eh, nada de... Sí, todo preventivo, obviamente. Bueno, ahora le vamos a agregar un poco a este puré de coliflor, un poco de queso. Sí. Muy bien. Para esto estamos bien, ¿no? Sí, sí. Un poquito de queso se puede... Está bueno lo del queso. A mí lo que más me llamó la atención, y te lo pregunté, es que no lleva papa. Porque viste que los purés alternativos, por lo general, es papa con agregado de algo. Y no sale, entonces, así, el puré de papa, definitivamente. Entonces, está bueno que sea puro coliflor. No, puro coliflor en este caso, exactamente. Está bueno. ¿No? Como siempre digo, probalo, o sea, probalo, rectificá sal. El queso tiene mucha, mucha sal, entonces, ojo ahí con eso. Anda de a poquito, anda probando después. A mí, ¿sabes qué nos quedó la...? Estuvimos como dos meses con el barbijo, ¿no? Sí. Y no... Viste que nos quedó la costumbre de no probar más. Antes probábamos para rectificar en cámara, y ahora te lo decimos, pero no lo hacemos. No nos quedó eso. A ver, digamos que uno, obviamente, con los cuidados de siempre, su propia comida la podría probar. Lo que no hace, lo que sí no vamos a hacer, hasta nuevo aviso, y esperemos que el nuevo aviso sea pronto, no por el aviso, sino porque la pandemia nos dejó atrás. O mejor dicho, quedó atrás la pandemia, que no nos dejó atrás a nosotros, es el tema de convidarle al otro para probar, porque ahí preferimos no hacerlo. Totalmente. Sí, por supuesto, si probamos cada uno... ¿Qué pasa acá? Decilo, Catito, corregime el aire. Dale, Catito, corregime el aire. Por favor, decilo. No, 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 al contrario, era para sumar. Probamos cada uno con su cubierto, inmediatamente ese cubierto va a lavarse, y no metemos el cubierto en un mismo lugar, cada uno con un plato diferente. Algo, lo que dijiste vos. O sea que... No, pero yo decía que no nos convidamos. No se convidan, no, no. Se sirven aparte individualmente, prueban y eso se va a lavar directamente. Viste que esto en los programas de cocina es un temón en Twitter, después cuando meten la cuchara... No, eso no lo vamos a hacer. Eso jamás lo haríamos nosotros. No, no, eso no lo hacemos desde hace 13 años. No, nunca, pero es de la polémica de la tele, ¿viste? No, no, no. Hashtag metió la cuchara. No, no, prefiero meter la pata. No, no. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, voy a hacer la manteca, la manteca... No, voy a terminar los hongos, perdón, perdón. Me da el pibón, pibón. Entonces, y agregaste un poco de manteca y ya tenés el puré listo. Ya dejé el puré listo ahí. Vamos, nosotros, ¿qué hicimos acá con los hongos por recientes sumadas? Aceite de oliva, salteamos el hongo, sal, pimienta y nada más. Y ahora... Mirá qué lindos los dejaste. Quedaron hermosos. ¿Cómo se nota que estás practicando en la cocina? Ya te digo que todo lo que sumas de acá en adelante va a ser un plus, porque así ya te digo que tiene una... Sí, ya están ricos. Es genial, es genial. Pero le vamos a poner un poquito de achito, que es lo que le va a dar ese color. Y al cocinar el achito, también va a tomar como... Se va a caramelizar un poco y va a hacer esa como reducción. ¡Rico! Ahí está. Ahí va, lo dejamos ahí que se cocine un poquito. Diego, lo mirás. Y me voy a hacer la manteca de salvia. Manteca de sal. Derretimos la manteca, le agregamos la salvia y nada más. Ahora, acá sí, estate atento porque la salvia se va a quemar muy rápido. Y la manteca, la idea es que no esté muy fuerte el fuego y caliente tu olla cuando tires la manteca. Hacés una manteca de salvia como para una pasta, por ejemplo, rellena de calabaza. Es un clásico. Exactamente, lo mismo. Pero importante que no esté tan fuerte. Ves que acá me está borboteando, no quiero que se me queme, entonces por ahí lo que hago, lo saco del fuego y la voy derritiendo así. No querés que tueste, digamos. No la querés no hacer. No la quiero no hacer. ¡Ay! ¡Agrate! Estoy practicando porque se vienen unos vivos en mis canales de Instagram de cocina. Ahora, comunícame con el señor Ferrara, por favor. ¡Llame a Ferrara! Ferrara, ayer me mandaron una foto, estaba subido a un árbol. Bueno. Unas notas nuevas que se vienen en cocinos argentinos. ¡Atención! No, estaba grabando con productores. Estaba grabando, sí, sí. Estaba buenísimo. Nueces, ¿verdad? Nueces, sí, señora. Nueces, nueces. Con todo el sistema, nueces pecan, ¿eh? Con todo el sistema de recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace y ella estaba ahí contenta. Estaba ahí con una cara de felicidad, así como si fuese ahí trepadito. Ferrara. Trae pecan, Ferrara trae pecan. Te lo está pidiendo la sobri. Es el lago B también de... Estamos esperando los salames que ibas a traer de Tandil hace cuatro años y medio, más o menos, ¿eh? Digo, nada más. ¿Cómo es? Bueno, ahora estoy incorporando acá la manteca, que la dejé un poquito fuera del fuego, las hojitas de salvia. Qué rico. A mí me gusta, ¿sabes qué? Mucho también freírlas en las mantecas. Así, se te pasó un poquito, freírlas un poquito y sacalas. Las hojitas fritas son lo más. ¿Tenés salvia? Bueno, ahora no sé por el invierno, pero ¿tenés salvia en tu huertita? No, no tengo salvia. Yo tení, se me fue. Se te va rápido. Se me cayó. Sí. No, y se me cayó algo tremendo de esta semana. No, no, ¿qué? Un pino, no. Un pino, no, no. Qué malo que está. Qué malo que está Cato hoy. Pará, Cato. Dice que le me boteé. ¿Qué pasa, Cato? Por favor. No, que le vamos a conseguir salvia, le decía eso. ¿Cómo está? Ayer le dieron la vacuna a nuestro programa. Ayer le dieron la vacuna. Fue muy emocionante, de verdad. Muy contento. Y lo es, y lo es, y lo es. Aquí estamos, que todos tenemos primera dosis, ¿verdad? Yo no. Tú no. Ya llega, ya llega. Vos sos muy jovencita todavía. Soy chiquitita. Son muy chiquitita. Pero la mayoría, por suerte, tenemos y bueno. Este, ¿te cayó pesadita, Cato? No, un poquito de cansancio y nada más, ¿no? Un poquito a la noche. Fue un poquito complicado, pero no pasa nada. Eh. Pero, ¿viste que te dije? Sí, señor. Sí, 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 sí. ¿Iba a tirar marquita? No, 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 la de Adrián. ¿Eh? ¿La de Adrián? Claro. Y como para ver si te bajan las líneas de fiebre y ya está. Y a ver, estás como nuevo. Bueno. Está acá mi manteca de sal. ¿A ver la manteca? Estamos en un punto que se me cocinen un pelín más las hojitas y ya está. Qué simple. Viste, es muy simple. ¿Hasta qué punto? Sofie, cuando está sola en su cocina, en la intimidad. ¿En la cómo? Intimidad. En la intimidad de su cocina. Sí, en su cocina. Sí. Chicos, por favor. Porque aparte, te estás de cerca que vos te estás terrible últimamente, ¿eh? Te digo a vos. Sí, estás terrible. La de la otra vez fue tendencia en todos lados y no quiero decir nada ni decir la palabra soplet. Lo digo en francés. Soplet. Escúchame. Soplet. Se ríe. No, pero viste que uno a veces cuando está solo es como que... Yo le hablo, pero no tenés que hablar. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo determinás? Vos te pones ahí a mirar. La mirá. ¿Qué es como espiarte en tu cocina? Siento que es como cuando cambia un poco de color, como se intensifica el verde. Pasa de un verde, ¿qué sería? Muco a un verde árbol. Ahí está que listo. ¿Árbol primavera? Árbol poco primavera, sí. O sea, más furiosín. Un poco más furiosín. Ahí ya está. Si se te va negro, ya sonaste. O sea, ya está. O sea, que es un punto justo. Ya estamos. A ver, la voy a sacar una. A ver, tiene la espuma. Claro, ya entiendo. ¿Por qué ya estaría? ¿Ven ahí? Como una suerte de vivacidad. Claro. Y listo. Qué aroma que larga, ¿eh? Qué buen color. Y esto la vamos a dejar ahí en un costadito. Tenemos los hongos también ya. Súper brillantes. Me subió el brillo, pero... Subió el brillo. 100%. Lo vamos a dejar acá y se viene el momento de la verdad. ¿Podríamos pedir música de suspenso? ¿Acaso? ¿Podríamos pedir, porque se viene el momento? El momento televisivo de Cocineros Argentinos. El momento en donde arranca... Te lo digo, te lo juro, ¿eh? Mirá que he cocinado, ¿eh? En donde arranca la taquicardia. Si ahora en este momento me pones un... ¿Cómo se llama? ¿Me pueden traer algo para ir evaluando la presión de Braseri mientras hace un huevo poller? Es con lo único en la... Mirá, que sí que te puedo hacer un recorrido de las cosas que hemos hecho. Esta cabeza guateada, decimos. Me sucede. A mí también, yo también. Vas a arrancar vos, ¿no? Vamos juntos. Hagan un... Poneme, por favor, si se puede, cuando se pueda. La de Papo. Nada como ir juntos a la par. Ay, 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 tío. Porque quiero generar un momento. No, sacame el vértigo, de fondo que me muero. La gente le gusta verte así. Revisemos y evaluemos. El huevo tiene que estar recontra fresco. O sea, la gallina tiene que estar cacareando acá cerca. Puso acá, lo puso acá atrás. ¿Dónde está el dibujo? Acá está, te lo acabo de cascar. Gracias, papá. Te lo casqué. Porque te quise hacer esta maldad, pero soy buena en el fondo. Agua. Agua, punto. Lo que en francés sería milloté. Flaco, ¿qué es milloté? 90 grados, un poquito más del mate. Esas burbujitas chiquititititas que aparecen en el fondo, pero todavía no empieza a hervir. Que no hierva fuerte porque te rompe todo. Y aquí le tenés que agregar un chorro de vinagre. ¿Tiene vinagre este? Este tiene vinagre, Bani. Ya se fue a correr. Y ponele un poquito más, no vas a dudar. No vas a dudar. Mirá, Balu y el mono están atentísimos. Ay, muy nerviosa, ¿eh? ¿Los cuatro al mismo tiempo el huevo? Esperá, yo no lo hago así. No, cada uno es usted. Ah, no, bueno. Acá me la licencia. Ah, papel free. Quedan bellísimos. Sí, queda lindo. Sí, es verdad. Este es como el método tradicional que puede fallar. Esto es de examen. Este es examen para recibirte. Después que haces el platazo de tu vida, te dicen, está bárbaro. Ahora hacerme un huevo. El omelén también, en francés. El omelén también. Tenés más dudas que Mina pateando el penal ayer, ¿eh? Cómo lo apalabró el amigo. Qué atajada, loco. Se puso horizontal en el aire. Gran atajada. Sí. ¿Se puede ver mientras tanto a la agüita? Sí. Más allá de las palabras que estaban discutiendo desde antes, ¿no? Están nerviosos. Mirá como le echamos ya, qué lindo. Sí, sí. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Upa. Está adelante la pelota. Me va a la cara. Upa, 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 upa. Ya venían dándose, ¿eh? Ya te conozco. Te gusta el faranduleo, le tiró. Es hermoso lo que le dice. Mirá que te como cuando corre. Más allá de todo. No, eso no. No, eso no. Eso no cortamos. Che, decilo corazón. El sábado, 19 horas, tenemos la previa al partido acá por la TV Pública. Y a las 21 el partido. Qué momento, ¿no? Va a haber que tomar, ¿podríamos hacer un servicio de qué tomaron? Ya sé, Juan, no, ya hicimos servicios en, ya hicimos servicios sobre. Tenés que volver a ese servicio. Bajar un poquito la comida para esos momentos emocionales fuertes. No, hay un nivel de ansiedad importante. Tomamos estilo. ¿Qué comida puede ser que no te ponga nervioso o algo de eso, no? Vamos a trabajar para hacer un informe. Bueno, ¿qué tenés que hacer con el huevo poche? Bueno, vamos de nuevo. ¿Huevo súper fresco? Súper fresco. ¿Cómo te das cuenta? Gelatinosa, bien gelatinosa la clara. Y el huequito para mí, ¿no es? Ya tenés, este es tuyo. Ah, este es mío. Sí, te lo casqué. Ay, gracias. Bueno. Después. Después. Agüita. Agüita. Ahora, este lo subo, está muy fuerte esta. No, bueno. Estira el momento. Es un huevo, no va a pasar nada. Mamá. Nadie, nadie, nadie te va a sacar de cocineros argentinos. Por eso, tranquilo, no pasa nada. Le mando un beso a Cala. Cala. Gracias, Cala. Bueno, mirá. Tenés que hacer el remolino en el medio. Mirá, me gusta más con la cuchara de madera, ¿eh? Eh, no vale, eh. Mirá que te como de acá. Ay, en la otra mesada. Vamos al mismo tiempo. ¿Quién lo hace primero? Lo hace primero... Vamos al mismo tiempo. No estés nervioso. Vamos al mismo tiempo, dale, tío. Dale, los cuatro en el mismo tiempo. Vamos. Yo estoy metiendo agua. Vamos, vamos, vamos. Porque hablamos... Esto lo podés decir en voz alta. Dale, dale. No te gusta perder a nada. La bolita. ¿Cómo fue esta semana, Pelota Paleta? Bien. No, vale. Uy, estoy. Sacame todo el fuego. No, no, estoy en un momento. Hay que decirlo. Ahora que estoy bien alimentado y fuerte, porque había perdido fuerza. A la velocidad que estoy teniendo. Lo digo con... A ver, cuando tengo que decir que pierdo, ya saben acá que lo digo. Ah, estoy tremendo. No, no, no. Estamos hablando de la paleta, ¿no? No, sí, sí, la paleta. Ah, tremendo. No, no, aquí entra. Tremendo. Velocidad, onda, 22 años, 23, pique corto. No vuelvo tan rápido. ¿Se puede recuperar? Sí. ¿Sólo por tanta la velocidad? ¿Lo mentido? Una cosa es la edad de NI, otra cosa es la edad de corporal. Te voy a decir, ayer... La edad espiritual, eso, claramente. Un gran jugador. Te voy a decir, y con esto cierro y ya no lo metemos acá. Perdón, pero me da un tema. Le mando un gran abrazo a Germán Andreasen, padre de tres jugadores extraordinarios, el mejor del mundo de una cosa y de otra. Bueno, juego con él, que juega bárbaro. Me dice, te di doblete, Germán, me ganaste muchas veces, te di doblete ayer. Estás intratable. El que recorta esto dice, qué chiron que el chabón. No, siempre te cuento que pierdo. Bueno, una vez que gano. Bueno. Vamos. Se tiene que revolver. ¿Vamos nuestros compañeros? Vamos. ¿Ya le echaron el chorrito de vinagre al agua? Importante el vinagre. Vinagre al agua, un chorrito. Vamos, dale. Cuando generás ese remolino en el centro, no lo tirás inmediatamente, esperás a que el remolino casi sea imperceptible. Ahí va. Y ahí, cuando casi es imperceptible, volcás el huevito. Ay. Vas a ver que se sigue moviendo. Vas a ver que se sigue moviendo. Y acá rezas. Y acá rezas. Reza. Ahí, tío. Re bien. Pará. Cuchara, cuchara. Yo no... Yo no... No, fíjate el detalle. Esto está buenísimo porque nunca lo hicimos sin el programa. Ella lo tiró dos segundos y medio o tres antes que yo. Fíjate vos, eh. No puedo creer. Quedó perfecto ese. Me está saliendo el mejor de mí. Me está saliendo increíble. Tengo una gana de llorar y de no hacerlo nunca más en la vida. No, ¿sabes qué dice mal? Ya sé qué dice mal. Pará, también está bien, che. No, no, hice algo muy mal. Más o menos, ¿eh? ¿Cómo viene el de la otra mesada? ¿Cómo viene, chicos? Yo hice lo más difícil que hay que separar yema de clara, ¿eh? Separar la yema de clara es lo más difícil en un huevo poche, así que... El mío viene bien, después les cuento. Ah, ¿se te separó? Después les cuento. Ahora les cuento. No, no. Es muy importante, más allá de que estamos mostrándote, esto creo que no lo viste... No, esto no lo viste en la tele en tu vida. No, es único. No hay manera. Cuatro huevos pochen simultáneos con cuatro situaciones distintas. Cada uno hizo el remolino a una velocidad y... No es para marearte, ¿eh? Remolino, se va terminando el remolino y lo ponés. Pero tenés que darte cuenta que el remolino es como que terminó. Se va a seguir moviendo, pero casi no lo ves. Te das cuenta cuando ponés el huevito. Juancho, ¿me dejás decirte una cosa? Sí. Estás intratable. El tuyo es el mejor. Intratable. Pará, pará que no terminó el partido. Lo tengo que sacar de acá ahora, ¿eh? Porque me pusieron una ollita muy chiquita. Ojos de Sofi, ¿eh? Que no está mal. No está mal, Sofi. No está mal. Vanina, Vanina me tira técnicas. Prendele el micrófono, Vanina. Aceite al... ¿Qué? Aceite al plato. Bueno, Vanina. Me lo tiró como técnica, como técnica de fútbol de atrás, ¿eh? Es Scaloni, Vanina. Es la Scaloni. Pará. A ver. Che, esto se cocina tres minutos y pará de contar. Que la clara envuelva la yema y ya. No, suena perfecto. Ay, tenés ahí. Permiso. Como que tiene unos brazos ahí, ¿ves? El mío. Permiso, ¿eh? Mirá. Ah, no. No, es una cosa. No, chicos, pero... A ver, yo no quiero cancherearla. Esto me salió así y no lo voy a volver a hacer más porque quiero salir invicto de la cancha. Acá es mal, Vanina. El aceite. El aceite. Toma. Ahora se me rompe con el apoyado en el plato. Pero ves que tenías tanto miedo. Mi parte mala te presionó para que lo hagas en cámara y te salió perfecto. ¿Quién estuvo detrás de esta elaboración de esta receta? Montó la producción. Mirá que el niño. Ay, la madre que no. No te puedo creer. Ay, había que ponerle el aceite en la espátula. No, el aceite en la espátula. Se me rompe y me mato. No, dale, 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 dale. Dale, hoy te convertís en héroe. Intratable, Braseli, ¿eh? No, 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 no. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Ahí va. Che, bueno, gracias, chicos. Un aplauso. No, pero todos están buenísimos y todos están recontra comestibles. Y es importante eso, el remolino es importante y el chorrito de vinagre también. Vos viste, por ahí la gente en su casa lo vio, el tío frenó el remolino, yo tiré el huevo y tiré un remolino y más y ahí es donde la arruiné. Qué loco, ¿no? La arruiné. Porque te bambolea mucho la clara y te la tiende a separar un poquito de la yema. En cambio, si es leve, es levísimo. Es la experiencia. Pero tiene que estar muy fresco el huevo también. Che, me parece un platazo, te lo quiero decir, ¿eh? Muchas gracias, voy a emplatar. Vamos con nuestro puré. Ay, mira, ¿ves? Tiene ahí hilitos de queso. Qué rico se ve. Livianito. Me gustaría, mientras que yo emplato, señor Diego Sibori, me busqué en el corte, dijo, ¿hay una similitud entre el plato tuyo y del mono? Yo creo que podríamos hasta plantear un versus, porque son platos muy parecidos, uno utilizando proteína animal, como la boloniesa del mono, que va a ser después una polenta cremosa excelente, la cremosidad del coliflor tuyo y de la polenta del mono, así que son dos versiones que aportan cosas parecidas, pero son muy diferentes de nutrientes, así que vindo para ver. Te voy a decir algo donde pueda haber un encuentro también. En el centro. A ver. A este puré de coliflor o a esa polenta le podés agregar justamente, o al puré de coliflor, polenta o al puré de coliflor. Quiero decir, funcionan muy bien juntos. Totalmente. Mirá. Ya procesado, ¿no? Los huevos vamos a poner ahora. Le vamos a poner los dos huevos, me parece, ¿no? Ya que el del tío salió espectacular. Sí. Ay, ¿lo vamos a cortar de huevos? Y yo qué sé. Lo corto arriba de los hongos, esperá, esperá, esperá. Lindo. Voy, uno ahí. Qué lindo. Qué bien se ve. El del tío quedó de restaurante, espectacular. No es un acting ni nada, me salió así por esas carambolas del destino. No, porque ya hoy te habías quedado con el auto. Dos cosas malas no te esperan mucho. Tenés razón, tenés razón. Era mucho. Vamos con el mío que lo vamos a esconder un poquito porque hay que tomar un menos. No, no, está buenísimo. No, no escondas los efectos nunca. Está bueno que la yema quede jugosita. Jugosita. Un poco de pimienta, vamos a tirarle la manteca de sal, ¿no? Acá. Qué rico que es esto, por favor. Esperá, espera, espera. Manteca de salvia por arriba. Sí, Diego, a vos también se te sacó la boca. No, no, no. Increíble. Ah, mirá. Cato, mirá lo que decís. Transformaste. Decilo, decilo fuerte. Habla, habla a carmibolo.com. No, no, que acá de producción nos parecía muy interesante el plazo. Decilo como lo dijiste. Que vos sos la voz del pueblo. Así te como vegetariano. Muy bien. Menos mal que cerró la casa. Sí, esa pausa fue tremenda. Estás loco vos. No, no, realmente es muy tentador. Va a venir Aníbal, se va a pudrir todo. Aníbal quiere volver a hacer matambre a la leche, ¿eh? Ah, bueno, ya lo vamos a llamar para que venga, lo queremos. Ya le dije que matambre a la leche lo tiene que hacer. Bueno, ¿en qué cámara voy para cortar el huevo? Sí, pero pará, sacale una foto a ese plato que está hermoso. Ay, ¿le tienen que sacar foto? Yo te hago, yo te hago una fotito. O vos, directo. O vivo, o vivo, mirá. Mira lo que decís, es hermoso. Está lindo, la verdad, ¿no? Ahí, ahí te gusta un parte del plato. Parte del plato. Este lo subimos los dos, ¿eh? Escuchame. Y va, ¿eh? ¿Qué tengo que mover la red, eh? ¿Qué tengo que mover la red, eh? Voy, ¿eh? Voy, voy, voy. Voy, voy con el tío. Voy así, ¿eh? Sí, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dale, Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!